Hola chavos y compas y bienvenidos a otro nuevo videito y como lo vieron en el titulo Grand Theft Auto V Online DLC Asesinations Que en español seria Asesinatos, no? Es algo de lo cual les queria hablar el dia de hoy Ya que recientemente el usuario Full Modern Warfare 2, un usuario muy conocido por filtrar cosas y mas que nada informacion de lo que va haciendo los DLCs de Grand Theft Auto Online Ha encontrado unos codigos y archivos dentro de dicho juego Los archivos relatan a lo que va haciendo un DLC que se cree que se llama Asesination y constaria de varias misiones Y puede primero tomar lugar en lo que va haciendo el modo campaña y despues en el modo multijugador como paso con los atracos a bancos, no? Y aqui como pueden estar observando estamos viendo los nombres de lo que van siendo las misiones Y abajo viene toda la informacion en español por la gente que no vaya a entender, no? Como lo ven mas que nada estos son los nombres de las misiones Y lo primero seria policia, despues recuperar como el telefono Y luego nos dice general, drogas, helicóptero, barbero, calle, viñedo y hunter, skydrive, ok? Estas son las cosas que nos han sacado como misiones Ya saben que cuando iniciamos una misión en Grand Theft Auto Online siempre tiene un nombre Como podria ser Bronca en la azotea u otras mas pues basicamente estos son los nombres, no? Estas misiones constan con diferentes objetivos y tambien muchas mas y algunas formas diferentes de comenzar Se cree que al principio puede ser para solamente el modo campaña Y despues se podria pasar al modo multijugador, ok? Aun no se muy bien de que vayan todas estas misiones Pero yo creo que mas que nada lo que va haciendo todo esto Se basara en pues practicamente como el nombre lo indica serian misiones, no? A mi me encantaria que volvieran a este tipo de misiones Seria bastante bueno, misiones totalmente aleatorias Que puedan desenvolver los personajes a partir del modo historia Ya se que tenemos extraños y locos pero la verdad no me gusto bastante Y seria algo que quedaria bastante bien Y aqui como lo ven estamos viendo alguna de las imágenes de la cual podria ser las ubicaciones, no? Como ven aqui dice en el futuro esta area podria tener algo que ver, que hacer con este DLC en diferentes misiones Aqui estamos viendo como un inicio de una misión de lo que pudiera ser de la estacion de policia, no? Una misión de asesinato que pudiera estar involucrado con el policia Aqui vemos otra como misión mas que nada una ubicacion de como pudiese comenzar Y por lo que veo creo que nos llamarian de alguna forma anonima a lo que va siendo un telefono Y nos marcarian el objetivo, no? Aqui como lo ven vemos esto de Cable Car Que nos sale una misión de asesinato Y es mas que nada una ubicacion para empezarla Y aqui como lo ven vemos alguna de las misiones que esta muy cerca a lo que va siendo el fuerte zancudo Y eso es algo similar a lo que va siendo esto de la base militar, no? Aqui vemos algunas cosas del subterraneo de misiones de asesinato Y que puede dar lugar a algunas misiones mas Y aqui como lo ven estamos viendo una de las ultimas ubicaciones En lo cual habla de asesinatos con las drogas y muchas cosas mas La verdad que este DLC estaria bastante bien ya que le daria mucha vida mas al juego Y yo se que hacen falta algunos DLCs en Grand Theft Auto Online Porque basicamente lo que mantiene mas vivo un juego es un DLC, no? Ya que eso te implementa a seguir y querer jugando el juego, no? Ya que cuando terminas una misión pues como que te aburres y quieres ver algo mas nuevo, no? La verdad que sera algo que quedaria bastante bien A mi me gustaria que viniera con nuevos coches y muchas cosas mas Ahorita he visto alguna informacion Otra cosa que he visto aparte de lo que les acabo de enseñar Básicamente son algunas cosas que no son tan importantes como las estadisticas, no? Recuerden que tambien se filtraron algunas cosas cuando fue lo de los atracos a bancos Dicho a las estadisticas La verdad es algo que se ve bastante bien Y yo creo que pudiera tomar lugar primero en lo que haciendo el modo historia de Grand Theft Auto V Ya que ustedes podran recordar que los desarrolladores y la gente de trabajo de Rockstar Games Habia asegurado que querian hacer un DLC para el modo historia Y yo creo que tambien se referian un poco a esto, no? Darle un poco de un toque nuevo al juego Otra actualizacion que tambien se estaba hablando Y hay mucha informacion Es acerca a la de Cops and Crocs, no? Que seria policias y ladrones, no? Si quieren llamarlo de tal forma La verdad seria un muy buen modo de juego Para lo que va siendo el modo multijugador de Grand Theft Auto Online Puesto que unos jugadores se envolverian en un papel Y otros completamente en otro, no? Ya sea de policia o ladron O como vayan sucediendo las cosas Y tambien quedaria bastante bien con lo que va siendo los atracos a bancos, no? Que mas o menos un jugador tenga que jugar contra otro Y cada uno se desenvuelva en su posicion La verdad es algo que quedaria bastante bien Y a mi la verdad todo eso me ha llamado la atencion Y yo creo que seria bastante bueno que nos dieran algunas cosas Que ya habiamos tenido en algunos Grand Theft Auto anteriores Tal como era el modo vigilante Que mas que nada tu eras un policia Que se desenvuelvia en la ciudad de Vice City y San Andreas Y tambien en la de los, la de Grand Theft Auto 4 Lo cual era perfecto, no? Yo me gustaria mucho que volvieran todos estos tipos de actividades Aleatorias y totalmente diferentes a lo que tenemos en el juego Ya que si no recuerdo mal ahorita nada mas contamos Con lo que va siendo el modo de juego de taxista En el modo historia Y la verdad que seria bastante bueno poder tener algo totalmente distinto Y algo que nos desenvuelva mucho mas en el juego He visto que lo que mas hay de informacion filtrada ahorita Respecto a todo esto Pues basicamente son algunas cositas Como las estadisticas del juego Como que cumplamos algunos objetivos O algo totalmente similar La verdad que es que Todo esto es una informacion bastante importante Y mas que nada es bastante interesante Y si yo se mas cositas de todo esto De todas formas el twitter de Full Modern Warfare 2 Se los voy a dejar en la descripcion Yo se los hare informar acerca en un video He visto que tambien se habla algo de un viñedo Y ustedes sabran que a lo lejos de la ciudad Hay un viñedo de lo que va siendo el mapa de los santos Y no se le da ningun tipo de uso Algo que tambien recuerdo de ese viñedo Es que en la división especial de Grand Theft Auto V En el mapa se encontraba Cuando tu lo ponias con la luz esta La luz para la división nocturna En ese lugar se encontraba una ubicacion totalmente especial En la cual se marcaba como si fuera una casa para un personaje Y nunca se le dio ningun tipo de uso Puede ser que con este DLC sea una pista mas De que le vayamos a dar algun tipo de uso Pero cualquier cosa que yo vaya sabiendo Se los hare informar en un video De todas formas espero les haya gustado este video No olviden dejar su like De todas formas les voy a dejar en la descripcion El twitter de Full Modern Warfare 2 Ya que el ha sido el que ha infiltrado esta informacion Asi que no olviden dejar su like Y sin mas que decir Me despido Adios Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil